¡Viva los cabellos rubios! ¡Viva los rubios rubiales! ¡Viva los de mi moreno! ¡Ven con rubios naturales! ¡Ven a buscarte! ¡Ven a buscarte a la fuente! ¡El salado de molinos! ¡Viva los del agua que corren! ¡Háganme de tu cariño! ¡Ven a buscarte! ¡Viva los de mi moreno! ¡Ven a buscarte! ¡Ven a buscarte! ¡Ven a buscarte! ¡Ven a buscarte a la fuente! ¡El salado del molino! ¡Ven a buscarte! 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 ¡El salado del molino! ¡El salado del agua que corren! ¡Ven a buscarte! 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 ¡Ven a bus un poco de necesidad, un poquito de gracia y otra cosita. Ni por la ventana, ni por el balcón, ni por la pijera, que oiga mi amor, no le veo madre, no le veo no. Ni por la ventana, ni por la pijera, que oiga mi amor, no le veo no. Ni por la ventana, ni por la pijera, que oiga mi amor, no le veo no.